Hola, bienvenidos a un nuevo video de K-12 H-Sport. Mi nombre es Jennifer Galarza. El día de hoy haremos un experimento que consiste en las huellas dactilares. Los materiales van a necesitar son una almohadilla de tinta, una lupa, papel y una pluma. Ahora sí, acompáñenme a ver cómo lucen nuestras huellas dactilares. Como primer paso tendremos etiquetar el papel en donde se van a colocar nuestras huellas. En paso 2 colocaremos nuestros dedos en la almohadilla de tinta, comenzando por el dedo meñique hasta llegar a nuestro dedo pulgar. Vamos a presionar fuertemente para que la tinta se abriera nuestros dedos. Una vez que ya tenemos los dedos con la tinta, vamos a colocarlos sobre el papel. Como paso 3 colocaremos nuestros dedos en la hoja de papel que ya fue etiquetada anteriormente. Empezando por el dedo meñique en el número 1, el dedo anular en el 2, el medio en el 3, el índice en el 4 y en el 5 el pulgar. Finalmente observamos las huellas dactilares con una lupa y podemos observar que cada huella tiene un patrón de líneas diferentes. Vamos con la importancia. Las huellas dactilares son importantes alrededor del mundo, pues nos permiten identificar a las personas, ya que cada una es única. Un dato extra es que las huellas dactilares poseen la rugosidad necesaria para producir fricción y agarrar las cosas. Sin ellas no podríamos coger algún objeto. ¿Cómo nos ayuda la química? La ninidrina es un químico que reacciona con los aminoácidos hallados en la transpiración y forma un producto azul violeta, que es reconocido como púrpura de rubemán. Puede aplicarse sobre el papel una vez untado en el dedo para poder capturar las huellas dactilares. Si les gustó el video no olviden dejar su like y suscribirse para seguir aprendiendo más sobre la ciencia. Nos vemos. ¡Gracias!